Hola, bienvenidos a otro vídeo de OVTES y en esta ocasión os voy a hablar de un mazo que tengo que me gusta bastante y es el mazo de magos nefandos es un aliado es un aliado que es mago y tiene 2 de vida, 0 de fuerza, sangra de 1 cuesta 2 de pull, bajarlo y requiere antitributremere la habilidad del mago de nefando pues te indica aquí que como golpe pega 1R damage un daño a distancia o 1R y tiene una presa opcional cada combate para continuar el combate o para terminar el combate con la presa bueno, tiene una presa cada golpe que se le haga el nefando hace uno menos de daño y aparte además puede quemar vampiros en el área de sopor para ganar uno de vida como una acción directa ¿de acuerdo? bien, pues en este mazo se basa sobre todo en la combinación de magos nefandos con un vampiro de la crista específico que es Antonio Berlet Antonio Berlet es un antitributremere del grupo 5 con las disciplinas de traumaturgia avanzada tiene potencia que no la vamos a usar para nada fortaleza que tampoco y dominación en este caso en este mazo específico la habilidad bueno, es un vampiro de Shaba y con capacidad 5 la habilidad de Antonio es que cuando estás ready puedes gastar 4 transferencias para buscar en tu mano librería en tu mano librería y después barajarla por un aliado mago y lo pones en juego además te indica put the ally in play o sea que lo pongas en juego directamente y con con su vida y pagando el coste que tengas con lo cual estamos hablando de que Antonio no hace la acción que la pueda hacer también para sacar al mago sino que en la fase de transferencia cuando transferimos pull nuestro a nuestros vampiros para controlarlo ¿vale? pues podemos gastar las 4 transferencias en vez de para sacar otros vampiros para sacar a la mesa directamente sin que nos bloqueen un mago y directamente sale a juego sin hacer una acción y sin girar a Antonio en la fase de transferencia con lo cual Antonio va sacando magas por la cara al final en la fase de transferencia aparte que los pueda sacar o no ¿vale? bien entonces esto hace que una vez saca Antonio podemos sacar tranquilamente entre 1 y 2 magos por turno con la capacidad de sangrar y de y de combatir bueno de combatir ahora veremos como es básicamente este esta es la habilidad de Antonio y para que para que viene muy bien este vampiro ¿vale? bien ehm respecto a esta variante que yo particularmente me he fabricado la vi hace un tiempo y me gustó bastante pues utilizo los cócteles molotov para los magos los cócteles molotov ¿vale? podemos leer que como golpes como golpes pones esta carta en este en el minion que está combatiendo y se convierte en una una carta de equipo y en un arma y al principio de la siguiente ronda de ese combate en el cual has puesto el cóctel molotov como golpe ¿vale? el poseedor puede golpear con esta carta como un golpe de dos daños al avante y quemas el cóctel o sea os lo voy a explicar más claramente estás en el combate con el mago nefando ¿vale? con lo cual coges y en vez de pegar tu golpe de 1R coge y dice mi golpe es equiparme con el cóctel molotov no has dado un golpe al enemigo simplemente estás equipado ten en cuenta que el mago aguanta uno de daño o sea que para hacerle uno de daño al mago tienes que hacerle un golpe de dos ¿vale? o sea con lo cual es un enemigo cuanto menos correoso aparte dice bueno ya tengo el cóctel pero no he pegado ojo no olvidar que el mago nefando tiene una presa con la cual puede continuar una nueva ronda de combate entonces utilizaremos la presa del mago nefando para continuar una nueva ronda de combate y ya en esa segunda ronda le tiramos el cóctel molotov que nos hemos equipado previamente al vampiro enemigo o al objetivo enemigo sobre todo al vampiro enemigo ¿por qué? porque son dos de daño al avante y además r a distancia o sea quemamos el cóctel porque no nos lo quedamos y le metemos dos de daño al avante a cualquier vampiro que esté por medio y como es un aliado y no nos ha costado mucho pues podemos ir haciendo unas risas a los vampiros enemigos con lo cual si quieren pararte el nefando o si tú paras con el nefando pues ya saben a lo que se exponen es un aliado que tiene un coste bastante asequible no es barato pero tampoco es de los más caros y su habilidad es muy buena creo yo vamos para mi punto de vista otras cartas que metes en la baraja para ayudar a este combo porque este es el combo básico de este mazo de esta variante que yo me he hecho Antonio Magos y Costa del Molotov este es el mazo de Magos Nefando con Costa del Molotov este mazo está más orientado al combate vale pero tiene muchos apoyos como os he comentado está más orientado al combate ¿cómo defendemos a Antonio? bueno pues Antonio tenemos varias defensas para el combate entre ellas por ejemplo Wind Dines pues tenemos varios Wind Dines metemos unos cuantos Wind Dines que la carta Wind Dines como podemos ver aquí es una esquiva con una esquiva adicional por si tenemos algún tipo de problema con Antonio pues tenemos cuatro Wind Dines que nunca nos va mal ¿qué más metemos? pues metemos Regomotu Regomotu con uno de sangre y como tenemos esta matriz avanzada prevenimos cuatro de daño aunque solo podemos utilizar uno por uno por cada ronda de combate pero oye es prevención magnífica carta Regomotu siete Regomotu puedo meter más pero creo que entre los Regomotu y los Wind Dances pues ya vas más que sobrado para prevenir daño o evitarte un combate más cartas de combate para ayudar a Antonio y otros vampiros que metemos claro que ahora os enseñaré la crista pues Flamedo de Netherworld que quieres venir a combate con Antonio pues toma aquí tienes un daño al avante pagas uno de sangre utilizamos taumaturgia básica y solo la puedo utilizar a rango largo bueno no metes muchos porque bueno con tres va bien para dar la puntillita y aportaciones las aportaciones para irnos a distancia presionar como podéis ver aquí el combate está bien surtidito y siempre meto algún Tef Obitae porque me parece una carta que ayuda a rellenar al vampiro creo que no es mala cosa porque no olvidemos que Antonio es un vampiro de una capacidad baja y en esta variante de la crista que utilizo pues son vampiros de capacidad menos de 5 4 3 ahora os los muestro y no van mal unos Tef Obitae sin 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 pasarnos 3 está bien creo que es una cantidad más que adecuada como podéis ver un bastante combate para defendernos y para dar algún algún tirito que otro que ya para eso están los nefando con los costeles molotov y también señalar que evidentemente los costeles molotov también se le puede equipar a Antonio a unas malas coges un costel molotov se lo equipa y luego pues coges y le metes una aportación en el mismo combate y ya le vas a meter dos agravantes con una presa pero vamos es una de las posibilidades claro de combate va muy bien creo yo este mazo y es bastante peligroso por la cantidad de daño agravante que puede meter básicamente esta es la combinación este es el árbol del mazo un mazo de combate con aliados que más cartas metemos para potenciar a este mazo bueno pues algo de levantarse algunos on the quite no son muchos pero con cuatro vamos bien se puede meter más las proporciones en cada baraja son muy personales y cada cada jugador pues ya probará las que le viene mejor en este caso lo que te permite me gusta porque lo puede utilizar cualquier minion incluso un aliado te está diciendo solo lo puede utilizar un minion girado vale entonces tanto un aliado como un vampiro lo puede utilizar y solo lo puede utilizar una vez cada turno que pasa el problema es que un aliado si lo utiliza luego en la fase enderezado que te toque no lo vas a enderezar pero bueno te puede parar un sangrado una política algo chungo que te vayan a hacer o sea que con cuatro on the quite pues bueno te puedes ahorrar de un susto eh más cartitas porque claro hay que ganar la partida y que aunque ganamos sangrando pues con dominación tenemos conditioning que para algo Antonio y el resto de la crista ahora os terminaré enseñándola pues con los conditioning que llevamos seis conditioning podéis ver pues metemos los sangradetes de más tres o más dos adecuados más dos sangrados que vayan a meter los los magos nefandos algo de defensa de anti sangrados los deflection cuatro deflection siempre esto te lo guardas en manos o alguno siempre que sepas que te va a venir algo gordo pues ahí tienes los deflection y algunas otras cartas de apoyo pues como por ejemplo unas ruinas de Theori que te dan una maniobra y una presa opcional una una biota maturgy experiment que me parece una carta bastante buena te está dando una maniobra y más una fuerza o también la puedes utilizar inferior para para reclutar a un criado que no tenga los requerimientos y me dice que quieres meter algún tipo de criado que es de un clan específico pues también es muy útil creo que esta carta tiene su propio análisis en otro vídeo pero que creo que es muy buena meter una no es malo una fuerza de una maniobra no está mal un delaying bueno residual pero bueno para una política un parity que te vayan a tirar o algo pues ahí está oye un delaying magnífica carta cancelas un referéndum y enderezas al vampiro que te lo vaya a hacer pero bueno está bastante bien te libra un turno de un referéndum un miserwistro que se lo puedes tener se lo puedes equipar a un defando se lo puedes equipar a cualquier vampiro de tu crista Mr. Wintro siempre va muy bien más un interced así por la patilla chachi otras cartas que lleva el mazo Fortress Library ¿para qué queremos la Fortress Library? bueno la Fortress Library la queremos sobre todo para el Unmasking es como si tuviéramos un par de Unmasking ¿vale? puedes meter dos Unmasking bueno esto ya depende de los Unmasking pues ya sabemos que le va a dar a todos a todos los aliados del juego de la partida no a los tuyos nada más cuidado más uno interceptar contra vampiros es una carta básica en cualquier mazo de aliados ¿vale? pero tenéis que tener cuidado cuando jugarle y cómo jugarla pero puede ser un arma de doble filo no obstante este mazo pues le va muy bien pues te metes tu Fortress Library con tu Unmasking ¿más cartitas de apoyo? pues un Jake Washington que es otro aliado ¿vale? un Carton Van Witt básico en todos los mazos siempre lo digo hay que meter un Carton siempre no es ya por el uso que tú le vayas a dar sino para contestar el que te saquen en otra baraja o sea un Jake y además da un por culo en el mes un Sueño de Dolefinge un Heronichetus un Dire un Pente un Carisma que pueden ser dos si quieres si quieres meter un par de Carismas pues bienvenido sea este mazo pues quizás quieres meter dos Carismas pues mete dos Carismas ya como vuelvo a decir ya cada uno la proporción lo que quiera el Carisma pues evidentemente para abaratar el coste de los Nefandos la Fortress Libraris para buscar el Unmasking esta carta bueno hay gente que no le gusta pero es más uno intercede a cualquier minion volvemos a lo mismo si quieres parar y este mazo no es que pare especialmente pero tener un más uno intercede a cualquier minion en un momento determinado a mí me parece muy bueno por uno de pull para parar esa política que te va a fastidiar esa acción directa que vaya con sigilo que te va a robar algo no sé la veo muy buena a mí no me estorba esta carta en la baraja ¿os que haya sustitutos mejores? pues sí pero bueno el Hunting Ground de los Tremel Antitribus bueno como os he comentado al principio son la crista son vampiros pequeños y y la crista pues no es mala idea tener algo que le vaya recuperando la vida que gastes por ejemplo en los flamejos de Netherworld en los regomotus en los conditioni que vas a tener que pagar un coste en en sangre del vampiro pues por lo menos una university y cartas que recuperen algo de sangre del vampiro como la Blue Dull que mete un par de Blue Dull ¿vale? aquí están las Blue Dull bueno no son muchas pero algo ayuda un Moskonexion para asegurarnos más presas recordemos que los costeles Molotov con la presa que tiene el Nefando puede valer pero nos pueden volver a presionar pues aquí tenemos o que uno de nuestros vampiros utilice el costel Molotov ¿dónde tenemos la presa? pues si no tenemos una aportación en mano la tenemos en juego con el Moskonexion y vamos a segunda ronda de combate muy bueno un Secure Haven siempre Secure Haven Antonio hay que echárselo para protegerlo de que le vengan a tirar cualquier mierda cualquier burruns o algo y tú te ves un poco vendido de combate o de lo que sea o te lo quieran tumbar por algo y además hace que los pentes sobre sobre el caballero les cueste en vez de les cueste más sangre vamos a un pente y un Daring Floyd que a mí me parece una carta que en mesa es muy estratégica y ayuda bastante a cancelar cartas máster o o lo que sea básicamente este es el mazo que yo me que yo utilizo con Nefando lo que comentaros antes el pente con el con el Secure Haven y los pentes ya no valen dos valen tres y ya te lo piensas echar un pente de tres en vez de dos que puede valer pero pero ya es un dolor mirando lo del pente muy bien pues la crista es lo último que os voy a enseñar como la tengo la tengo compuesta pues mire en esta en mi baraja pues yo tengo cuatro Antonio Antonio pues que es la clave del mazo del mazo pues tengo cuatro para que sea bueno la crista es de doce vampiros y luego meto otros vampiros menores pues por ejemplo Jacob es un vampiro de dos y tiene un malu que te dice que es bueno en cuanto a entrar al juego la capacidad de Jacob se convierte en en vez de si fuera en vez de ser un vampiro de dos se convierte en un vampiro de seis vale o sea pero sigue con dos pulas hay que llenarlo y el problema es que Jacob puedes utilizar el predador tuyo puede usar una fase máster para descartarse una carta máster que él tenga y forzar y forzarte a descartarte a ti la mano entera por él esto es peligroso te puede venir bien y te puede venir mal pero imagínate que te llena tienes la mano de combate y estás atascado a mí me ha venido bien algunas veces yo por eso meto meto un par de ellos además oye esta maturía avanzada que vengan a pararte que igual se llevan un susto vale pues un par de ellos a mí me gusta yo meto un par de ellos eh sai vampiro chiquitín con tres y dominación pues ala me desangrado estáis viendo que meto grupo tres y cuatro bueno pues un sai una lenora con taumaturgia avanzada en verdad meto dos lenoras perdón con taumaturgia básica bueno pues lo mismo no tiene dominación quizás esto debería meter solo una lenora pero bueno de momento no me ha ido mal eh lo mismo para sacar nefandum me vale eh además pensar que que los vampiros chicos su función sobre todo lenora y los chiquitines es sacar es sacar vampiros exceptuando sai los que tienen dominación por ejemplo sai y ember vale tenemos a sai y a ember lenora llevo lectora perdón lectora de dominación llevo tres vampiros estos si pueden encargarse de sangrar con los condicionings pero fundamentalmente lo que vamos a querer es sacar al menos tres o cuatro magos nefandos y esto tanto lectora que llevo tres copias que ya he dicho que debería quitar una quizás como jaco vale pues son los encargados de con acciones sacar anefandos que los paran dolor vale porque la tamaturgia es del friend of the netherworld o de o incluso coste del monotón o teos vitae cualquier cosa que te paren pues va a contar maturgia y básica y va muy bien pues aquí tenéis la crystal la ember great pues el grupo tres y con dominación que es lo que queremos utilizamos básicamente dominación y taumaturgia y este es el mazo de nefandos esta es bueno esta es la variación del mazo de nefandos que yo utilizo mirando si la crista quizás debería quitar una lectora que son tres me parecen muchas quizás lo haga ahora y meter a uno más con dominación o una ember o un sai o un modi el modi no me acuerdo si era grupo tres pero con dominación tira bien y ayuda y aceleraría el mazo a la hora de dar sangraíllo bueno pues espero que o sea os haya gustado el vídeo y recordad una cosa el mao de nefandos tiene mil variantes la que yo utilizo de costelos monotón pues a mi me gusta porque se piensan muy mucho si para alto ¿no? porque además con razones porque nunca sabe lo que le va a caer este mazo es de combate casi es un mazo casi de combate enteramente mazo de aliados de combate fallas que tiene pues como te venga un mazo político chungo que que te jodan los minions o los mazos de presencia que te quitan minions pues ahí es donde te tienes que defender pero bueno no hay mazo perfecto así que esto es todo un placer y espero que os guste saludos a todos hasta el próximo vídeo y y y y y y Gracias.